No, creo que ha sido coincidencia, creo que todos entrenamos para poder estar. Estamos muy convencidos del trabajo y gracias a Dios habíamos pedido ganar. Así que esperamos de ratificarlo este fin de semana, que va a ser un duro encuentro. Y con respecto al Jan, Felipo, obviamente todos queríamos que volviera, que ningún compañero esté lesionado, así que esperamos que todos estén aptos para que el profe decida. No, va a ser un partido totalmente difícil. Obviamente que es una final y se toma como tal. Esperamos de estar a la altura y estamos convencidos del buen trabajo, así que hay que ratificarlo. No, creo que el estadio sin ningún problema, creo que la gente se portó de la mejor manera y obviamente que es un espectáculo, así que si salió todo bien, da lo mismo. Con respecto a mi futuro, todavía uno no sabe nada, solamente que se enfoca en entrenar de la mejor manera, de aprender día a día, de aprovechar los minutos que a uno le toque, es tanto o no. Y nada, súper tranquilo y uno está feliz acá donde se encuentra. Con respecto al informe, no sabía. Creo que son momentos de partido y ahí cada uno es responsable de sus palabras. Así que, no, yo tengo la mejor imagen de mis compañeros y también de Eduardo Gamboa, así que en eso soy muy parcial. Y de acuerdo a mí, obviamente, a quien no le gustaría seguir, pero hay que vivir el presente, hay que aprovechar los minutos que a uno le toque y estando en el lugar dentro, fuera de la cancha. Así que soy un agradecido de esta institución, de mis compañeros y del cuerpo técnico, así que estoy muy contento. Sí, creo que estamos todos en la misma convicción. La elección está desde la primera fecha, creo que matemáticamente estamos compitiendo y vamos a hacer nuestro mejor juego para poder luchar hasta el final y la última fecha se verá. Vamos todos en mejor, en alza, pero sabemos que nos falta mucho y vamos a ir por buen camino porque estamos muy convencidos del trabajo y la unión de grupo es lo más importante. Es que creo que son coincidencias, creo que hicimos una fase de Copa de Chile muy buena y después por pequeños errores perdimos partidos, pero siempre está la misma convicción. Esta es consecuencia del trabajo, solamente el trabajo día a día y se nos dio, bienvenido sea y esperamos de seguir ratificando y seguir mejorando. Es que es un líder, creo que es un líder dentro y fuera de la cancha y eso se valora un montón. Todos los días aprendimos de los hombres más fuertes de la institución, creo que tienen una experiencia a nivel futbolístico y a nivel personal, así que esperar al que le toque, apoyarlo a full y que seamos ganadores.